Se secuestra a Catajá en cualquier momento coja con el gobierno. Bájate, coigo que Jesús es. Hacea de cola documento. Ete día o vea. Porque se ha de daipor y se yo guajara con Paraguaype, con América Latina, vea, con el mundo entero ayer dirigido. Daipor se yo guajara, ni se muñala. Entonces aún se amenaza de secuestro. Porque está ahí cura, vea, y más coja gente. A segundo, a tercero, audio, vea, o UCPT imposible amenaza de muerte, más UCPT. Se da que llegue y lo compatriota paraguayo y paraguaya. Ayer dirigía al pueblo latinoamericano y al pueblo del mundo y especialmente a todos los organismos internacionales y mundiales. Ayer, coja gente, imposible amenaza de secuestro o amenaza de muerte. Este día como ya le ha de ver. Ayer, coba y te la audio. Ayer, seguro, o weber coba y te la sentarme. Ayer, coge y coa y en Estados Unidos, en Washington. O weber coba y te la audio. La desesperación de los narcotraficantes homosensuales hoy en el poder. O weber coba y te la desesperado. O caca y casó, México. O weber coba y te la desesperación de los narcotraficantes homosensuales hoy en el pueblo paraguayo. O weber coba y te la desesperación de los narcotraficantes homosensuales hoy en el pueblo paraguayo. O weber coba y te la desesperación de los narcotraficantes homosensuales hoy en el pueblo paraguayo. La SEREGEO YEPOCÓ, los compatriotas penderejela hoy en el pueblo. A la SEREGEO y OYEPOCÓ, los compatriotas paraguayo. Keregela hoy en el pueblo. A la SEREGEO y OYEPOCÓ, los compatriotas paraguayo. O weber coba y te la desesperación de córrito, los compatriotas paraguayo. el primer mandatario Jaéa Mario Alto Benítez la supuesto presidente de Paraguay 2018 Oyejeroa 2023 Jaéa la primera responsable Horacio Manuel